Además, sinceramente lo creo, que gracias al trabajo de personas como Tere Jiménez, hoy en Aguascalientes ha sido posible frenar a Morena. Creo que la tarea de Tere ha sido muy importante en ese sentido. Es una gobernante que está muy cerca de la gente, es una gobernante que trabaja mucho las colonias, es una gobernante que está cerca de las comunidades, es una gobernante que está cerca, que hace mucha labor social y me parece que ha sido fundamental eso para frenar a Morena en Aguascalientes. A mí me parece que es muy bueno, por lo que acabo de decir, me parece que es una gobernante de tiempo completo, es una gobernante que está muy dedicada a trabajar en las colonias, en las comunidades, ha hecho una labor humanitaria, humana muy importante. Hemos platicado, sí, no mucho, la verdad es que yo estoy muy pocas veces en Aguascalientes, vengo poco, sin embargo hemos prácticamente trabajado en dos proyectos exclusivamente. Uno, hemos trabajado con ella en la parte de la policía de género, que es un tema en lo personal que a mí me gusta, y fundamentalmente hemos platicado también un poco sobre cuál pudiera ser el futuro de Aguascalientes. Gracias.